Desde el Centro de Comunicaciones de la Diosesis de Armenia te invitamos a hacer un alto en el camino y esta semana te pedimos unirnos a la iniciativa del Papa Francisco donde nos pide que para este tiempo de cuaresma nuestra oración y ayuno sea una súplica por la paz de Ucrania recordándonos que la paz del mundo comienza siempre con nuestra conversión personal en el seguimiento de Cristo Comparte este video para que más personas se puedan unir a esta oración